Lo que acabas de decir, Joaquín, es la clave, porque estamos entonces ya dando pie abiertamente a la politización y cosas tan... en causa, pues, del Poder Judicial. Si de por sí batallamos en muchas partes, porque los partidos están metidos hasta la cocina en el Poder Judicial, aquí en Nuevo León ni se diga, como para ahora sí, hasta oficializarlo. Porque, como bien dices, ¿cómo le va a apoyar a un aspirante juez a hacer campaña, a poner esos recursos, a hacer los recorridos, a andar ahí puerto a puerto? Porque eso es la chamba de un partido político. Entonces, ahora sí, los partidos políticos ya abiertamente también van a hacer los dueños de los jueces y del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial debe ser profesional y, sobre todo, imparcial. Ahora sí, nos vamos al resultado... ...de imparcialidad del Poder Judicial. Sí, claro, al servicio del Ejecutivo. Ahora sí, nos vamos, Luis Donaldo, a los resultados de las elecciones.